EU QUIERO CHU, EU QUIERO CHA, EU QUIERO CHU CHA CHA, CHU CHA, CHU CHA CHA EU QUIERO CHU, EU QUIERO CHA, EU QUIERO CHU CHA CHA, CHU CHA CHA, CHU CHA CHA, CHU Je, eh, eu, eu falo brasileiro, eu bailo neumariños Amigos, el día de hoy estamos en modo alegrinos, en modo felicinos, en modo neumariños EU PARADO NO BAILAO, BAILAO, BAILAO Ya, perdón A ver, a ver, el día de hoy les traigo un vídeo en FC Mobile, donde quiero subir bastante de GRL No sé si logran ver ahí mi GRL es de 100, pero el día de hoy lo superaremos Este evento Salón de Leyendas tiene jugadores muy tops, como por ejemplo, mira, este Ronaldo Nazario de 101 de media Es bellísimo Yo quisiera un buen portero como es Ederson, mira, 100 de media, un porterazo, brother Mira este extremo derecho, Mohamed Salah, igualmente 100 de media Hay jugadores también, mira, 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 por ejemplo, esta espilicueta igual atrás, derecho de 99 Y si nos vamos a mi plantilla, pueden ver que me hace falta un buen lateral derecho Porque el Carvajal tiene 98 y el que quiero fichar a espilicueta tiene 99 Me hace falta otro portero, Joe Hart tiene 98 de media y el que quiero fichar a Ederson tiene 100 Así que vamos a abrir a este primer sobre, brother, que tiene, mira, 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 nada más y nada menos que Dame un buen jugador, dame un buen jugador, ahí está, ahí está, mamita mía, uruguayo, perfecto Delantero, Boca Junior, tiene que ser Cavani, Cavani de cuánto, Cavani de 98 El matador Cavani de 98 de media está perfecto Pero aquí tenemos la opción de abrir otro sobre más A ver, ahora sí si me sale un Ederson por ahí, si me sale un Ronaldo Nazario Atención, mexicano o italiano, delantero, Besiktas Y es, y es, ah, Inmobile, ah, la bandera era de Italia, no, no de México, perdón Te apuesto en tu cara que nunca has terminado tu primario Este es otro sobre del paquete diario del Salón de Leyendas, vamos a ver que nos trae por ahí Ahí está, hay animación, o sea que hay un buen jugador Y es, si es el mismo Chiro Inmobile, ah, no, 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 no es Es un italiano obviamente, extremo izquierdo es de, 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 Borini 95 Mal, no necesito extremos izquierdos porque ya tengo, mira, mira, mira A mi Ronaldinho Gaucho Y si quiero un suplente, pues mira, tengo a Neymar Junior del Al-Hilal Aquí abrimos otro sobre donde no me dan buenos jugadores A ver, vamos con este otro sobre para ver si me sale alguna animación Sí, 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 aquí sí hay animación, atentos, atentos Argentino, ahí está, ahí está, defensor central, Racing ¿Quién puede ser, brother? Y es, Sigal, es que, no lo conozco Miren, más bien este brother se parece a Speed Y bueno, vamos con el último sobre del Salón de Leyendas para ver si tenemos suerte Y por ahí podemos sacar a Ederson, a Mohamed Salah, a Ronaldo Nazario Y vamos a abrir otro sobre Aquí está el sobre y efectivamente no tenemos suerte Ya no hay más sobres que abrir a no ser que vaya aquí Y compre este sobre que vale un dólar, podría ser Ah, caray, eso sí me interesa Miren que he comprado estos cuatro jugadores para hacer un intercambio Veremos si tenemos suerte en este sobre, así que vamos a intercambiar Y atentos, vamos, dame uno bueno Dame uno top, por favor, te lo pido Y me dan, me dan portugués Ahí está, ahí Medio por derecha, Benfica ¿Quién puede ser? ¿Quién puede ser? Joao Mario de 96 Ya, es un jugador que en su momento me caía muy bien Vamos a seguir intercambiando, brother, hasta que me salga un jugador muy pero muy top A darle con todo con este sobre Y ojalá, ojalá sea un jugadorazo Atentos, ahí está Dame portugués Que no repita, que no rep... ¿Y es? A ver El mismo, pero ya ¡Joder! Quiero hacer algo loco y voy a comprar a este Ederson Que vale casi 300 millones de monedas Pues me alcanza, así que lo compramos Ah, para, para, hay varios compradores, pero bueno, vamos a intentar Mientras tanto vamos a mi plantilla y lo que quiero hacer es llevar a este Cavani como delantero centro Ahí está muy bien Ahora sí, hay que mejorar varios jugadores Vamos a empezar por, sí, el mismísimo Cavani Aquí vean a Cavani de 99 de media Ahora vean a Cavani de, sí, 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 100 Ahora que hay un riesgo, puede ser sí, puede ser no Y, sí amigos, efectivamente ven a Cavani de 101 Griezmann tenía 98, ahora tiene 99 De 99 pasa a tener a, sí, 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 100 Y chequense esto que hemos comprado a Ederson Brothers Más de 300 millones de monedas para comprar un portero de 100 de GRL De 100 de media, perdón, está, está muy bien Hacemos el cambio Brothers, ahí está Ahora sí, quiero ver cómo está mi equipo Mira, 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 mira 101, sí, sí, 101 de GRL Si mi GRL tiene 101 y mi portero 100 Pues mi portero también tiene que tener 101 de media Ese 101 no es suficiente, vamos a seguir subiendo y justamente lo haremos con este mi brother Vamos a subir de rango al crack de, ahí mira, mira Uy, uy, hay mucho riesgo para subir a Messi Tuviera que sacrificar 3 mascheranos No tengo elección Prefiero hacer subir a los demás Como por ejemplo este Vieira que ahora tiene 100 O también este Carvajal que ahora tiene 99 O mejor dicho, tiene 100 Ah, fracaso Quise hacerlo subir a 100 pero no se pudo A ver, a ver, a ver si ahora se puede Mira, 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 lo vamos a intentar Por favor, que suba Que no sea fracaso Bien, éxito brother Ahora Carvajal tiene también 100 de media Y mi GRL igual mejor amigos Mira, mira, ya no tengo 101 Tengo 102 de GRL Vamos por ese récord mundial Pongamos a prueba a mis jugadores Mi momento ha llegado A ver, el equipo rival tiene 99 de media Tenía ahí a Benzema de 101 Mi equipo tiene 102 amigos de GRL Vamos a darle, vamos a demostrar Que mi Cavani, mi Ronaldinho, mi Messi Son mejores brother Ahí está Cavani Toca para Ronaldinho Gaucho Mira, mira, mira este pasecito Mira este pasecito Mira, mira, Cavani, Cavani No se pudo Bruno Fernández Pasecito para Ronaldinho Tomatela Que golazo brother Que golazo de Ronaldinho Gaucho Lo tiene ahí Messi En cara Messi En cara Messi Bien, bien Messi Mira Uy, para afuera, para afuera Es que lo pegó con derecha igual Mira Hernández, que lindo pase Otra vez Ronaldinho Para afuera ¿Qué pasa Ronaldinho? Ahí está Cavani Ahí está Cavani Bien, Cavani Bien, bien, bien Saca el centro No sé qué pasó Estoy perdiendo Estoy perdiendo Bien, mi Cavani Es que eres el mejor brother Eres el mejor Lo tiene ahí Carvajal Pase para otra vez Cavani Cavani con potencio Tomatela esa Ya remontó Cavani Muy bien brother Ronaldinho Gaucho Mira, mira, mira Mira, mira Qué golazo Qué golazo Qué loco Ronaldinho Qué loco brother Ahí está otra vez Cavani Acomodado Es que el matador es Depredador del área brother Otra vez Ronaldinho Mira Hace un regate ahí Qué golazo brother Nos estamos haciendo la burla, eh Queda poco más de 10 segundos Lo tiene Carvajal Atentos Mira ese pase ahí para Ronaldinho Gaucho Lo tiene Ronaldinho Atención con el yoga bonito Ronaldinho Ronaldinho Para afuera Cavani Hace falta un gol de Bueno, se acabó el tiempo Y bueno amigos Yo estoy muy contento Por haber alcanzado el día de hoy GRL de 102 Subimos dos puntos Recuerden que estábamos en 100 Ahora 102 Cada capítulo vamos a ir subiendo Subiendo hasta lograr el récord mundial También quiero vivir ese hermoso sueño Don Bull Muy contento de que en el capítulo de hoy Hayamos fichado a este Cavani Y a este brother de Ederson De verdad Dos jugadores que me encantan muchísimo Y bueno Para el siguiente capítulo Díganme A qué jugador fichamos Comenten en comentarios Comenten en comentarios Soy un tonto ¿Ya estás grabando? Y hasta aquí el vídeo de hoy amigos Espero que les haya gustado demasiado Si fue así ya saben Dejen su hermoso like Y también les pido que comenten Cuál es el GRL de ustedes El mío como pudieron ver Es 102 De ustedes ¿Qué GRL tienen? Les mando un abrazo a todos Pórtense muy bien Hagan sus tareitas Y coman sus verduritas Papi Edson Los quiere demasiado Chao cracks Plaf tío Vengo con Edson ¿Ves lo que saco de mi corazón Al balón con mis versos? Si apuntas a la escuadra Haces headshot Apunta a la pantalla Para que animes al resto Con Edson